Este sol me lo tomé ayer. ¿Yo? Este sol, sí, yo. Muchas gracias. ¿Te dice que me fui a la pileta al agua? ¿Por ahí quedó el chivoli? No. Bueno, vamos. Melisa Iaza, de Primero C. Buen día, buen día. Arrancamos la semana con Bien Arriba. Arrancamos el lunes ya. Queda poco para terminar febrero. Febrero es un poquito más largo ahora, un día más. Pero ya quedan 15 días. Nuestros redes sociales son Instagram, Bien Arriba OK. Y nuestro Facebook también, Bien Arriba OK. Se pueden comunicar con nosotros al 15, 66, 29, 97, 74. La consigna del día de hoy es si está para torta frita o no. Porque dicen que va a haber lluvias durante el día. Pero ya vamos a ir con el tiempo extendido para el día de hoy y para toda la semana. Lunes, algunas lluvias aisladas, pero con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21. Hubo a la mañana lluvias en algunos sectores de Buenos Aires. Después, martes, ya la lluvia termina. Tenemos una temperatura máxima de 26, mínima de 29. Lo mismo para el miércoles, máxima de 29 y mínima de 17. La lluvia no va a llegar hasta el domingo. Venimos con muchos, muchos títulos. Empezó ya la Superliga hace tres fechas. Y fue un fin de semana movido para Boca y un fin de semana movido para River. Boca lo tiene a tres puntos a River y le está pisando los talones. Volvió Daniel Osvaldo un día al fútbol luego de cuatro años. Y fue un lujo, casi que termina en gol. Arranca el 2 de marzo las clases, con paritarias. Así que Aníbal Fernández, perdón, Alberto Fernández lo anunció. Ya el lunes 2 de marzo arrancan las clases para toda la provincia de Buenos Aires. Pero con el tema de las paritarias, porque los maestros piden un aumento. Llega la hora del juicio por el feminicidio de Anaí Benítez. La chica de 16 años que fue asesinada el 29 de julio en La Bayor en el 2017. Ni una menos. Venimos por esa marcha ya hace más o menos más de dos años, tres años. Hay un femicidio cada 22 horas en la gente. En lo que va del año hay 22 homicidios. Recién comienza el año. Ya estamos a 17 de febrero. Pero se aproxima en realidad que hay 22 homicidios. Un homicidio cada 22 horas. Perdón. Más de 268 niños y niñas que se quedaron sin sus madres. En el 2019 hubo 327 homicidios. La verdad es que la marcha de una menos generó bastante movilización. Con el tema de las mujeres. La verdad es que me tocó muy de cerca vivirlo. Y es un tema que es como dar que hablar. Es complicado. Y si uno no sabe, es difícil. Es difícil vivirlo porque también existe mucho tipo de violencia. Violencia familiar. Violencia psicológica. Violencia física, verbal, sexual y económica. La violencia física es la que vemos. Lo que nos deja marca en el cuerpo. Y un día se baja esa marca. Pero está la violencia psicológica. La que no nos permite poder salir. La que cuando no nos podemos dormir. O cuando estamos sentadas frente al televisor y no podemos seguir. Está la violencia verbal. Que es cuando te insulta. Cuando te dice, vos así no podés salir. O cuando te dicen malas palabras. Cuando te dice, vos sos una hija de cul. O vos con esa pollera no salgas. Vos no servís para nada. Está la violencia sexual. Que te obliga a hacer cosas que vos no querés. Cuando tienen relaciones. O cuando te abrazas allá. Cuando decís no. Eso es violencia sexual. La violencia económica. Cuando no te pasa plata si es el padre de tus hijos. Cuando te controla tus bienes. Cuando te dice, no te compres esto. Padre, ¿qué vas a gastar? O dame todo tu sueldo. En realidad existen muchos tipos de derechos. Pero estas son las principales. Y nos tenemos que dar cuenta. Que tenemos que salir de eso. Si tenés una amiga o un familiar. Una hermana. Una prima. Ayudalas. Para eso está la línea del 144. Que desde el 2013. Ha dado una respuesta integrada e inmediata. Gracias a su equipo de interdisciplinario. Que se compone de profesionales del derecho. Psicología y el trabajo social. La mayoría de los llamados del 144. Que están los 365 días del año. Y las 24 horas. Son siempre de familiares. Casi el 70% es una amiga. Es una madre. No es la víctima propia. En lo que va del año. Como habíamos dicho. Un felicido cada 22 horas. El 71% de los hijos y hijas. Que se quedan sin su mamá. Son menores de edad. Miremos en nuestras casas. En nuestros alrededores. Esos niños. Que se quedan sin sus madres. No nos tenemos que permitir más. Nunca más. Como dice. Ni una menos. La mayoría fueron. 110 personas fueron esposos o parejos. El 58 fueron ex esposos. Ya el 21 son vecinos o conocidos. Ya casi el 3% fue un felicido estatal. Personas que no son del víctulo. Las edades de las víctimas son entre 31 y 50 años. El segundo grupo es de 19 a 30 años. Ya van 21. No nos permitamos nunca más. El 2019 fue un año que no se esperaba víctimas de feminicidio. Con el 144. Pero fue un alarmante para decir. Ya está. Las víctimas, las mujeres asesinadas, el 33% ya había hecho la denuncia. Eso es lo que pasa. Antes, estoy hablando unos 10 años atrás, 8 años atrás. Vuelvas a la comisaría y te decían que no. Que la denuncia no te la podían tomar. Ahora sí. Ahora, hacerte respetar. La denuncia te la tienen que tomar. En la comisaría de la mujer o en la comisaría local de tu zona. En cualquiera te la tienen que tomar la denuncia. Si no, tenés que llamar a la línea del 144 y reclamar que ellos sí o sí te lo tienen que tomar. No tiene que suceder nunca más. El 33% de estas mujeres fueron asesinadas en viviendas compartidas. Ya con la pareja afro. El 19% en vivienda de la víctima. Eso es lo que hace el asesino en realidad. Porque es así. El golpeador. Es estar en su terreno. Golpearte o asesinarte en su terreno. Lo hace en su casa. Y no lo hace casi adelante de personas alrededor en la calle. Entonces no permitamos nunca más. Ni una menos. Bueno. 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 ¿Qué pasa? ¿Aquí sí no me estaba ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?